Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados. Vamos con esta noticia de última hora. Uguan levantará su cuarentena. ¿Cómo logra China derrotar al coronavirus? La ciudad foco de la pandemia comienza a salir de su emergencia. Mientras tanto, el mundo padece cada vez más. Los confinamientos se aumentan y el dolor de Europa no para. Estados Unidos vive una horrenda tempestad política. China le volvió a entregar una luz de esperanza al planeta. Este martes se supo que Uguan, foco de la cuna de COVID-19, comenzará con las restricciones a los desplazamientos el 8 de abril luego de más de 60 días de confinamiento. El decreto se aplicará al resto de la ciudad de Wei a partir del miércoles 25 de marzo. No olviden dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo. De antemano, muchas gracias y gracias por entrar a este video. Vamos a continuar con esta información de última hora. El reporte llega en un mundo que vive el pánico por esa pandemia. Por otro lado, países como Italia y España no ceden a la enfermedad y aumentan vertiginosamente sus decesos de vidas. El epicentro de esa emergencia comienza a ver una salida a esa emergencia. Las medidas que tomó el gigante asiático fueron estrictas y mucho más a tiempo de lo que ha sucedido en Europa y por ahora parece que están teniendo todo el éxito. Aún así, China ubica medidas y precauciones. Por el instante, solo los ciudadanos considerados sanos podrán desplazarse tranquilamente. Así, los habitantes pueden volver a tener una vida normal en esta zona, poblada por 57 millones de habitantes y que estuvieron en cuarentena a finales de enero. La cifra de nuevos casos fue muy baja durante las últimas semanas en Uwey, aunque este martes el ministro de Salud anunció de un contagio adicional en Wuhan. Las personas que quieran salir o entrar de Wuhan podrían hacerlo. Siempre que presenten un código QR verde en el dispositivo móvil, lo emiten las autoridades y certifica que no está infectado con el nuevo COVID-19. Por el momento, los colegios permanecerán cerrados en la provincia. A nivel total, los agentes de China informaron el martes de 79 casos de COVID-19, 75 de los cuales son de habitantes que llegaron del exterior, lo que hace temer una nueva ola de infectados. También se registraron ocho personas que han perdido la vida. Todos ellos en Wuhan, según el saldo oficial del Ministerio de Salud. Hasta el momento, ¿qué opinan ustedes de esta noticia? Déjenmelo saber ya mismo en los comentarios. Continuemos. Se han conocido 427 casos importados en China. Casi todos los nuevos contagiados en suelo chino corresponde a personas que regresan o vienen del exterior ahora que la epidemia parecía estar en control total del país. Muchos ciudadanos adoptados decretos estrictos para poner en cuarentena a los recién llegados como Pekín desde el domingo. Todos los vuelos internacionales con destino a Pekín deben hacer un pare primero en otro aeropuerto de China, donde se somete a los pasajeros a pruebas de control. Las autoridades de Pekín comunicaron el martes que cualquier persona que venga a la ciudad será sometida a un control de detección biológica a partir del miércoles, con más de 80 mil casos y 3 mil 277 que han perdido la vida registrados oficialmente. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados. Recuerden compartir también este video a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día